Bienvenidos a este impacto político en una semana que, bueno, comienza la recta final, ¿no? Piensen que no el domingo próximo, sino el que sigue. Vamos a tener las elecciones primarias, las PASO, las famosas PASO. Y claro, la otra empieza a calentarse. Fue una semana bastante caliente, ¿no? Porque vieron que hubo violencia política de ambos lados. La vimos en Mendoza con una militante del Frente Todos, que alguien que trabajaba para el municipio de Godoy Cruz se identificó y fue a agredirla. Y lo tuvimos hace pocas horas, ¿eh? Con Luis Sotero, el candidato de, juntos por el cambio, el partido de Avellaneda. También, me parece que hay que bajar un poco el cambio, me parece que hay que estar un poco más tranquilo, digamos. Entiendo que la contienda política y que la discusión tiene que estar. Pero me parece que hay que bajar un poquito los decibeles, ¿no? Porque no tiene, no tiene básicamente sentido la agresión, la agresión física sobre todo, ¿no? Vamos a comenzar y tenemos muchos números para pasar. Tenemos un debate de candidatos de diferentes espacios políticos. Y tenemos, me da la sensación que el dato de la tarde, lo que fue la declaración de quien es el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, estoy hablando de Claudio Abruj. ¿Qué dijo Claudio Abruj? Tema que obviamente va a disparar la polémica. ¿Por qué? Dijo que el gobierno está buscando indemnizar a familias de soldados que murieron por enfrentar a la guerrilla. ¿A qué se refiere Abruj? Abruj habla de, justamente, fuerzas militares que entre el año 1974 y 1976 fueron, perdieron la vida en ese momento, por los enfrentamientos en ese momento, recordamos que gobernaba el general Perón, porque hablan de que ahí comenzó la etapa de violencia en la década de los 70. Un poco el gobierno ya venía como tratando de instalar el tema, y obviamente es, ni más ni menos que el Secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, el que termina de, de alguna manera, de instalarlo. Porque esto obviamente en la semana y en las próximas horas va a generar algún tipo de debate y de discusión. Así que es uno de los temas del cual vamos a estar debatiendo también, pero me voy a saludar ya a nuestro primer invitado, este impacto político. Siempre es un placer verlo a él, porque con él se puede hablar de todo, se puede hablar de política, se puede debatir, se puede hablar. Estoy hablando de don Gerardo Romano. Gerardo, un placer verte, gracias por venir. Has tenido una semanita brava, ¿eh? Gracias por invitarme, sos muy generoso. Bueno, decime una cosa, esta declaración de Abruj, ¿cómo te cae? Respecto de las indemnizaciones... Sí. Y me parecen todas las declaraciones, me parecen en general, que tienden a correr el eje de la cuestión, ¿no? Pindonga, Cuchuflito, Cadorna. Hablame de la inflación, de cómo vamos a salir de esta, del punto 95, del PBI que estamos debiendo. Hablame de la falta de consumo, de la desindustrialización, o directamente, ¿cómo vamos a hacer con el tema este de salir del problema económico, el corsén que estamos metidos? Es decir, ¿ves esto como cuando se trató de instalar hace dos semanas la Colimba Pro? La Colimba Pro, sí, 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 veo un tema tras otro, o la cantidad de desaparecidos, o la indemnización a los familiares, que me parece bien. Que se indemnice todo lo que sea, corresponda que haya un resarcimiento por una situación injusta de perjuicio. Decís, están corriendo el eje, ¿no? Es verdad que los números no ayudan para nada al gobierno. Ahora, sin embargo, yo no conozco la historia reciente, si querés, de Alfonsín para acá, un gobierno que, con una mala gestión económica, con malos números económicos, tenga chance de seguir. Sin embargo, hay que decir que el presidente Macri, digamos, no lo tiene seguro, pero tampoco está descartado. No, bueno, pero por las características de su gobierno, ha disuelto la UNASUR, ha contribuido a la disolución de la UNASUR, ha hecho un pacto con la Unión Europea, sigue, está alineado con los Estados Unidos, ha entregado nuestra soberanía al Fondo Monetario Internacional, no tenemos soberanía económica para decidir, sino en función de los parámetros que establece el Fondo. Entonces, todo esto genera un emblocamiento de poderes mediáticos, judicial, nunca se ha embestido contra la división de poderes de la manera que lo ha hecho este gobierno, ni tampoco se ha gobernado tan dictatorialmente en materia de DNU. O sea que hay una suma de factores que tiene este gobierno y las circunstancias geopolíticas del mundo, que deriva hacia el ultraliberalismo, ¿no? Claro, porque es raro, ¿no? Digo, si uno ve a Alfonsín, se va en un momento tremendo, ¿no? En materia económica. A Menes le pasa lo mismo, cuando se va, no pudo ser reelecto, él decía a quien le iba a suceder a él... Fue reelecto una vez. Bueno, pero digamos, en un momento económico que le iba bastante bien, digamos, en ese momento, es reelecto. Yo eso estaba complicando la cosa, cuando fue la primera elección, a los cuatro años, a los seis años. Ahora, los números del presidente Macri no los acompañan, pero para nada, digo, y creo que los sentimos todos en el bolsillo. ¿Qué es lo que hace esto, digamos? ¿Qué es lo que pasa con la gente? Y la pregunta sería, ¿por qué un pobre vota a un rico y puede suponer que el rico va a gobernar en contra de sus propios intereses y de sus colegas? ¿Por qué va a pensar que van a gobernar? Ese es el fenómeno del proceso neoliberal, ¿no? Cómo la lucha de clases se sustituye por una identidad aspiracional o la suposición de que si uno tiene una elección determinada, puede acceder a los consumos de eso que está eligiendo o ungiendo. Es bastante interesante el enfoque neoliberal, ¿no? Como hecho nuevo. Pero bueno, yo sé, como yo ahora lo viví con Martínez Dios en la dictadura, con Menem lo vivimos más, porque es más cercano, pero son procesos que son idénticos, más o menos. ¿El de la alianza? Porque uno dice, no, el momento, por cómo está el país, es más reciente también, ¿no? Sí, bueno, la alianza fue una frustración tan grande porque fue un gobierno corrupto y asesino. Y quizás el de mayor morbilidad de la democracia. 36 muertos en un día, el 20 de diciembre del 2001. Estamos entrando, miraba el número de los teatros, ¿no? Estamos en plena temporada de vacaciones de invierno, al menos para nuestra región, que da la última semana. Los números, la verdad es que el teatro para infantil es tremendo, ¿no? 65% menos de público que el año pasado. El año pasado tampoco era bueno, digo, pero... ¿Cómo está el teatro en general? Yo no tengo, no miro los números, no tengo los números, pero hablo de la economía en general. Si la economía en general está donde está, lo suntuario, como es el teatro, es de las primeras cosas que cae. Yo afortunadamente hago una obra en el off y entonces eso permite cobrar un poco menos. Y además, como estoy solo en el escenario, si yo quiero me bajo el sueldo, no tengo que pedirle permiso a nadie. Soy mi productor. De hecho, lo hago. Es al revés. Estoy en el teatro de Mauricio Dayoub y él por ahí quiere subir la entrada porque afortunadamente son todos éxitos. Lo que hace Gabriel H. y lo que hace él, que hace el equilibrista. Y lo que hago yo, que es un judío común y corriente. ¿Qué haces cuánto? ¿Cuántos años? Las tres cosas están llenas, pero por las calidades del espectáculo. Y entonces, cuando llenás, tenés tendencia a subir. Yo no quiero que me suban. Ahora voy a Rosario, el 16 de agosto, el viernes 16, a La Comedia, que es un teatro grande, 700 localidades. Y mi aspiración es que vaya mucha gente, que se produzca un hecho teatral, un hecho artístico, un hecho político. Bueno, la obra que hago es política. Es muy política. Es un tipo que no esconde nada, ¿no? De los políticos, dice lo que piensa. ¿Cómo te ha jugado esto en la calle, digo, no? Esto de manifestarte tal cual lo que sentís, lo que pensás. ¿Has tenido hechos? Ya hablaba de violencia política acá. ¿Te ha pasado? Ahora no. Me pasó cuando recién ganó Macri. Sí, que había gente que se les había subido la violencia y la agresividad a la cabeza con el triunfo. Y después fue mermando con los fracasos y la verdad es que ha habido un proceso inversamente proporcional que es que han aumentado notablemente las personas que me hacen la B o que me miran, me expresan con la mirada o tienen una palabra de aliento, de reconocimiento a esa frontalidad a la que vos aludís. Porque hay cierto invencibilismo, cierta hegemonía mediática y disposición del poder oficial que genera una sensación de poca democracia, ¿no? Este insulto, esta agresividad. Kicillof es comunista, la cámpora es el brazo armado del narcotráfico. Alberto Fernández vive de garrón en un departamento robado. No sé, las cosas que... Yo tengo una hija tirada por el mundo y resulta que como... Ojalá se pudiera hacer un ADN, parafraseando el programa que te subsigue, ojalá se pusiera hacer un ADN de todos estos dichos. Comprobará ver Kicillof, ¿es comunista? ¿Estuvo en el Partido Comunista? ¿Dónde expresó que era comunista, que era marxista? Que lo que él propone para la sociedad no es el capitalismo. Y que quedara dicho que un ADN, no. No es el padre de estas situaciones. No es hijo de estas situaciones. Vos decías esta semana que me llamó mucho la atención, por el caso este de paternidad, de este famoso ADN, que contabas lo que te salió, digamos, porque hay gente que no sabe, ¿no? Más allá del trastorno familiar que te puede causar, porque vos tenés una hija de 14 años, digo... Y personal. Y, bueno, y personal. Porque te deshonra. No, yo creo que tengo una... Fui objeto de un carpetazo. Bueno, eso es... Porque la persona que prohijó y estimuló fue la mediocre carroñera de Mercedes Ninsi, que no es la primera vez que tiene un conflicto. No puede ser que esté siempre con conflictos y reclamos de las personas respecto a la forma en que ella ejerce... Quisiera usar otra palabra, no periodismo. El mercenarismo. Este... Porque es una ave carroñera. No puede estar siempre... Tendría que haber esperado, en vez de haberse expresado por televisión respecto de mi persona, esperado a que... Sabía, ella sabía perfectamente, porque ella hace judiciales y tribunales, sabía que yo estaba en un juicio civil por reconocimiento de paternidad, en el que me había notificado. Sí, que estabas a derecho, digamos. Estaba a derecho. Y además era una cuestión de tiempo y la justicia funciona. Que esto es otra... Porque este tema de... Se robaron todos. ¿Quiénes se robaron todos? ¿Dónde está el ellos? ¿Qué es el todo? Que se vayan todos. En la generalización del todo se subsume la opinión pública y se da como cierto cosas que nada más están diciendo los medios. ¿No? Los medios son los que instalan Cadorna, Pindonga, Cuchuflito. En vez de tomar el tema de la pobreza, del estancamiento, de la economía y de qué va a pasar si ganan las elecciones, Macri, el fracasado gobierno de Macri, y vuelven a subir... Y siguen en el gobierno y hacen, como le dijo a Vargas Llosa, aceleran y hacen lo que hicieron más rápido. ¿Qué va a pasar? ¿Más rápido qué? ¿Más rápido una devaluación? ¿Más rápido una fragilización del salario? ¿Una merma en las jubilaciones? ¿Que siga el estancamiento? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué lugar van a llevar al pueblo argentino en su sufrimiento? ¿Cómo lo viviste? Porque yo me quedé preocupado con esto de tu hija de 14 años. Digo, porque uno es grande, digamos, y vos podés decir, bueno, podés hacer una operación, pero no deja de ser una nena de 14 años, ¿no? ¿Cómo fuese así? Sí, no, iba al colegio. Sí, más claro. Y nos amamos muchísimo y... ¿Pero qué, cómo es el proceso este, digo? Porque, viste, es decir, ¿qué le crees? Mira, la ventaja más grande, como te comenté recién en el maquillaje, es que le digo la verdad siempre. Pero entonces, pasar de la verdad a una verdad que no es agradable, es menos complicado que a alguien que lo tenés en una cajita de cristal. Claro. Entonces yo le hablo de la sexualidad, de la drogadicción, del alcohol, de las relaciones humanas, crudamente, como son las cosas, ¿no? ¿Vos sentiste esto de... el capretazo entra cuando entra este juego, ¿no? De Mercedes Nice, parte de un aparato comunicacional que va hacia eso. Ahora, primero, ¿tuviste todo el tiempo a derecho y cuándo se desencadena esto, que el resultado estaba? Ahora, vos tenés... No, primero hubo una audiencia que nos citó a su señoría, la doctora Fernández, en la cual nos explicó que quería que nos hiciéramos el ADN que habíamos solicitado. Pero me explicó a su señoría que no tenía plata la contraparte. O sea que yo banqué... ¿Quién es hacer cargo a las dos partes? Yo banqué, banqué las dos partes y vino negativo. Ahora, ¿quién me rezarse de esa guita? Malo que le tuve que pagar el abogado. Mercedes Nice o el productor de todas las tardes. Estaría bien, porque si no cualquier persona que pasa por la calle dice... Y yo estoy... como le dijeron a Taibo. ¿Cómo puede ser que se haga...? Sí, pero en caso de Taibo no daban ni los años, digo. Él hacía los cálculos... A mí no me daba nada tampoco. No, no. Yo no soy un tipo de persona a la cual si una mujer le dice... Tengo una relación ocasional y le dice que estoy embarazada y voy a huir y meter la basura bajo la alfombra, porque quiere generar un problema sabiendo que existe el ADN, generar un problema... Sí, claro. Que estoy mandando a futuro, ¿no? Manezco la situación en caliente y decidimos lo que decidamos, pero soy una persona que afronto. Es más, en general, si huyo, huyo hacia adelante, que es la manera más inconsciente o valiente de enfrentar un problema, ¿no? Ahora, durante el proceso no ibas decantando, digo. Ya desde el principio te caía raro el tema, ¿no? Como... ahora, durante el proceso... Varias cosas me cayeron raras y no creía en la situación desde un principio. Pero bueno, como se agitan circunstancias que hay una persona en común conocida. Entonces, bueno, ¿qué tiene que ver eso? Con tener una relación sexual y tener una... concebir un hijo. No tiene nada que ver. Se hizo... para mí fue una genialidad, ¿no? Vos lo mencionabas recién, cuando la expresidenta, en una presentación de su libro, menciona lo del tema de las marcas. Esto de Cuchuflito y Pindonga. Y la verdad, a mí, sinceramente, me pareció una genialidad, porque en el fondo lo que se está viendo es... No, que las marcas sean... es decir, lo que los argentinos perdimos fue calidad de vida, digo. Es decir, porque nadie va a consumir ni tercera ni cuarta marca, nada, porque le dé la gana o va a consumir un producto que no sea leche. Yo no me acuerdo de productos de algunas marcas durante el gobierno de Cristina. Sinceramente, y ahora veo, compro en un chino, a veces voy al súper, y veo estas cosas de preparado lácteo, un eufemismo... Es decir, producto con base a leche. Con base a leche, con base a... como si tuvieran... ahora me estaban explicando que el aceite de oliva también. Claro. Que es el orgánico, el que es aceite de oliva, que el otro es un aceite común, que tiene una fragancia, un aroma, no sé, un gustito. Este, estoy desayunándome que hay una estafa... Bueno, pero lo que digo es, en ese momento, porque muchos comparan, ¿no?, el precios cuidados en aquel momento. Pero yo me acuerdo que el precios cuidados, el original, era con productos de primera calidad. Es decir, por ejemplo, el atún, y voy a mencionar la marca, digo, vos comparabas contra quién, contra la campañona, no es que comparabas con un atún de tercera, cuarta marca. No sé, yo con Cristina ganaba 672 dólares de jubilación mínima, siempre cobré y cobro la mínima, que es un mal reajuste, otra trampa del Estado. Eso es muy común, te jubilás y te reajustan mal, y el Estado gasta menos en millones de personas, es una fortuna. Bueno, yo ganaba 672 dólares y ahora gano 200. Ahora no pago las expensas, antes pagaba las expensas y me sobraban dos tercios. De mi jubilación mínima, es una miseria, como la tasa de movilidad nos ha perjudicado. El gobierno de Macri nos robó a los jubilados, a todos los jubilados. Sí, recordemos que lo que está mencionando Gerardo es la ley de movilidad jubilatoria, que en diciembre de 2017 el gobierno decidió, mediante el ANSES, hacer un cambio justamente en esa fórmula, que decía que al principio iban a ganar menos, pero que después iban a ganar más, nunca llegó el después. Que fue el día famoso, creo que el 17 de diciembre, que fue el día de la pedrea en el Congreso, ¿te acordás la gendarmería o la policía peleándose con los que iban a protestar a pedradas contra la ley? En definitiva, San Martín son los tipos, Belgrano, son héroes nacionales, sí, los que se cagaron a pedradas con la policía iban a pelear por su vejez, por cómo iba a ser la jubilación de su vejez, pusieron los huevos ahí. Yo no fui porque soy un viejo, no le está tirando piedras, soy conocido. Pero la verdad es que era para ir a tirarle pedradas, porque una sociedad que condena a los viejos a estar en el laberinto de la muerte, en transformar esa etapa de la vida la más compleja existencialmente, no tiene destino. Bueno, ayer la expresidenta, hoy candidata a vicepresidenta junto a Alberto Ferrandez, estuvo, está presentando su libro, estuvo en la región de Cuyo, estuvo en San Juan en la semana, estuvo en Mendoza y habló del tema este de los precios. Primero le pusieron precios cuidados, que era nuestra, y después precios esenciales. Será por eso, como dijo el principito, que lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Ya que estamos presentando libros, ¿se acuerdan del principito? Lo esencial es invisible a los ojos, ¿viste que el crecimiento es invisible? El bienestar es invisible, bueno, todo con esta gente es invisible, hasta la comida. Así los precios. Bueno, resulta ser que me dicen, desapareció la leche, y yo dije, debe ser, y me mandaban fotitos de las góndolas, vasillas, qué sé yo, y yo dije, esto es típico de bienestar, por remarcar los precios, y entonces retiran la mercadería, lo que siempre se hizo, y tenemos memoria en la República Argentina, tampoco es de ahora, lo hicieron siempre. Y ahí, bueno, y ahí empezó la novedad de leche que no era leche, de queso que no es queso, y cambiaron la armonía y apareció la martona, creo que es este, pero, a ver, la armonía tampoco era una marca, era una segunda marca, pero una segunda marca propiedad de Serenísima, de la primera de Mastelones, que nadie se haga del tonto en la República Argentina, que las segundas marcas son cuando las grandes marcas deciden bajar la calidad, mantenerte más o menos los precios y darte otra cosa por menor calidad. Esto es, en definitiva, lo que está pasando hoy en la República Argentina. Bueno. No basta la inflación, sino la estafa de la lealtad comercial a través de segundas marcas que casi pisan el precio de la primera marca, y no queda opción. Claro, cuando empezó los precios esenciales, era un precio, y después se fueron, no la encontraba prácticamente, producto esencial. Exacto, sí. Mantuvieron los precios cuidados, pero le pusieron... Ese es el otro tema que se echó mano, que Cristina dijo que estamos como en Venezuela. Sí, hay aspectos en que estamos como en Venezuela. En la parte de alimentos, sí. Sí, en la parte de luz, porque el gobierno el otro día quiso explicar el apagón, el famoso apagón. No explicó nada, le echó la culpa a los distribuidores. No, 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 es más, decían, el que salió a hablar dijo, el funcionario, que no sabían todavía lo que había pasado, pero no iba a pasar más. ¿Cómo te puedo asegurar que no va a pasar lo que no sé qué es? No se va a caer un farol. Tendría que revisarlos, primero todos, y estar seguro que están bien ajustados los tornillos. Sí. Pero si no, no puedo decirte... No, no, se cayó uno, sí, pero no se va a caer ninguno más. La cosa es que siempre, digamos, y lo ha logrado sostener en estos casi cuatro años el gobierno, esto de mantener una expectativa, generar una expectativa, ¿no? Celebran que va a bajar la inflación, o que la inflación fue menos ahora... Celebran que... Finalmente te cae peor el tema. Es como una... Patean todo a futuro, es el típico esto de la... Empezó a trabajar con el chamán de semestre. Con el derrame, que va a caer en cascada, que si acomodamos la economía en su base estructural, finalmente van a subir los... Ocurrió todo lo contrario. Fíjate que el único sector que hoy le va bien, digo, es el campo. Y el campo exportador, porque convengamos que no estamos hablando del pequeño productor. Estamos hablando del campo que exporta. No, las energéticas es un negocio. Y además está rodeado de amigos o testaferros o allegados al poder, porque siempre son las mismas personas. Al poder económico, al poder político. Pero las energéticas han sido un... Las energéticas, las autopistas. El presidente habló también de esto que estamos hablando con Gerardo, porque en esto, ¿no? Segundo semestre, la tormenta, aquella tormenta que nos agarró. Y ahora habló de que estamos en la mitad del río y que hay que pasar. Escúchenlo. Estos tres años y medio que fueron duros, yo agradezco una vez más, como los cordobeses y los argentinos pusieron el hombro. Cómo bancaron, cómo siguen bancando, porque esta pequeña recuperación que estamos teniendo mes tras mes, todavía nos llegó a muchos. Y se va a consolidar esa recuperación cuando despejemos una incertidumbre grande, grande que hay en el mundo respecto a nosotros. Y ustedes saben cuál es. Si vamos a volver atrás o vamos a terminar de cruzar el río y abrazar el futuro para siempre. Los argentinos somos imparables. Somos imparables. Y estamos por terminar de cruzar este río que nos va a llevar al futuro. Claro que se puede, porque todos hemos decidido cruzar el río del pasado al futuro. Y estamos más cerca que nunca, más cerca de nunca de cruzar este río que nos impidió crecer durante tantos años. Y ahí sí, no parar de crecer por los próximos 20 años. Ahora hay que cruzar el río. El único río que cruzó este gobierno es el río Chubut, donde lo mataron a Santiago Maldonado. Y el que quedó en el medio del río, ahogado, con ropa, con el documento inalterado, era Santiago Maldonado. ¿Descreés de esa causa judicial? Absolutamente. Absolutamente. Descreo de la gendarmería, descreo de Patricia Bullrich, descreo del Ministerio de Seguridad, descreo de la violencia. ¿Qué es esto de las pistolas Táser? ¿Qué es ese gasto en violencia? ¿Para qué? Para agarrar a un tipo donde se junta mucha gente en una estación. ¿Y qué vas a tirar con la electricidad que le pegás a cualquiera? Poné la vigilancia y prevení y gobernar para el pueblo, para que haya justicia social y la gente pueda tener indignidad y comer y mandar a sus hijos del colegio y que tengan una expectativa de vida que no sea la droga, la delincuencia y ausentarse de la realidad. Mencionás el Ministerio de Seguridad, ¿no? Bueno, una de las que te agredió por tu tema personal fue, que me llamó la atención, digo, porque no, no, digo, nunca entendió su rol institucional. Por una cosa que le veo un panelista que está... Doctor Arieto. Exacto, Florencia Arieto. Florencia Arieto. Sí, dijo... Y como términos descalificados. Terrible me pareció para... Le digo, Romano es una bosta. En el programa Todas las Tardes, del cual era panelista, recién me llamó la productora y me dice, ya no está más. Bueno, ya no está más, pero ya tiene su responsabilidad el productor, ¿no? No se puede también. Eso es otro tema anómico de esta sociedad que vivimos. No se puede porque las redes sociales te brindan anonimidad poder decir cualquier cosa de cualquiera. Mucho menos en los medios públicos. No se puede. Y una funcionaria, una funcionaria del Ministerio de qué, del Ministerio de Seguridad. El Ministerio de Seguridad, sí. Bueno, realmente, ¿cuál es el motivo por el que me imputa que soy una bosta? Porque una bosta no es algo elogioso, es algo deshonroso. A mí que tengo hijos y que tengo personas y me importa mi nombre y mi honra. Entiendo que estamos hablando de la última, pero por eso yo te preguntaba en el momento cuántas veces te han agraviado. En el fondo, hablar casi, digamos, como pensás, como sentís. No, 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 no he recibido agravios. He tenido temas judiciales, me creyó el doctor Mene en su momento, también por putear contra el neoliberalismo. Después se dio cuenta que no convení, retiró la querella. Me creyó el doctor Cafiero en su momento. La verdad es que lo lamenté porque Cafiero me pareció un buen tipo. Pero bueno, después reculó también. ¿Cómo ves este escenario de las faltan dos semanas, decía, para las PASO? Una PASO que finalmente es medio una gran encuesta. No va a decidir, salvo algunos distritos, algunos municipios que eligen entre dos candidatos, pero en el fondo va a ser a grandes rasgos una gran encuesta. Mira, yo tengo una enorme confianza y visualicé la llegada de Alberto Fernández antes de que Cristina le dijera, bastante antes. Me di cuenta que era la persona clave que estaba vertebrando, que estaba articulando. Y me atraía muchísimo la honestidad de su discurso, la claridad, la sentenciosidad, la templanza, la calma, varios aspectos de su personalidad. A pesar de haber sido crítico, pues, el tema... Sí, 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 no. Quizás es lo que más me alegra que haya sido crítico. El otro día me decía Nancy Pasos cuánto iba a tardar, si iba a tardar un año en putearlo a Alberto Fernández si lo elegían. Le dijeron, no voy a tardar un año. Ya estoy puteándolo a Alberto Fernández en el sentido de estar exigiéndole que vaya para adelante, que cumpla, que nos saque de esta situación. Es la única persona. Me resulta inimaginable cuatro años más de este desastre de gobierno neoliberal tan mentiroso, tan... Solamente... Ahora tenemos la ventaja, digo por mi caso personal de la paternidad, tenemos la ventaja del YouTube, ¿viste? Entremos a YouTube y pongamos Macri mentiras y chao, y sale toda la lista, o promesas electorales incumplidas, o medidas de política económica. Y que vas a ver qué desastre, qué poco democrático. ¿Por qué ellos creen que la democracia... No, no, pero lo votaron, lo votaron. Si creen que la democracia es el sistema electoral que gana el que tiene más votos. Sí es así en lo numérico, en el electoral, pero el gobierno democrático es el que gobierna para el pueblo. Y la construcción de la democracia, política de la democracia, es la libertad, la justicia y la fraternidad. La igualdad, la solidaridad. Habría que ver también la constitución del 49, que nos volteó un gobierno dictatorial, un golpe militar. Ver por qué motivo no está en vigencia todos los postulados de justicia social que se habían logrado a través del peronismo. Déjame hacerte la última, Gerardo, y tiene que ver con esto, ¿no? Vos te pusiste, cuando se dio el tema este del ADN, te pusiste a derecho inmediatamente, contabas lo que te costó, o estás contando lo que te costó económicamente. Sí. ¿Qué te pasa cuando escuchás que, por ejemplo, un fiscal de la Nación, como Carlos Stornelli, es llamado, no sé cuánto se lo ha llamado, para que vaya a declarar seis veces a Dolores, por Alejo Ramos Padilla, y tipo, no va. Y que encontraste una expresidenta que gobierna constitucionalmente dos periodos, va a causas como la de la carta que le regaló Putin y que no era, o el tema del gasol que no era, o el tema de la ruta al dinero acá que no era, que sale sobreseguida. ¿Y qué pasa con las otras causas? Pero por eso, ¿qué te pasa cuando vos, que es un tipo que te puso enseguida de derecho, escuchás un fiscal de la Nación que dice, no, yo en esta no entro? Y realmente no, no tiene gollete, no lo puedo creer, haber ido a una facultad, haber estudiado una carrera seis años, que me enseñaran lo que es la ley, lo que es el derecho, lo que es la función pública, lo que es la jurisdiccionalidad, lo de los jueces, y que un juez, o que un fiscal, que es parte del proceso, no pueda, no cumpla con la ley, desaire a un juez en actividad, a un juez aprobado constitucionalmente, es impresionante. La verdad es que no lo puedo creer. Gracias, Alberto, Gerardo, como siempre, gracias por haber venido. Me alegra que sigas con la señora Victoria Tolosa Paz, gran promesa en el electorado en La Plata. Ya vamos a estar, porque está Victoria Tolosa Paz y hay más candidatos a intendentes, y lo curioso de esto es que son candidatos que no gobiernan, digamos, no son intendentes que van a buscar justamente la reelección. Pero vamos a meternos con un tema que, tratando nuestros compañeros de ADN, que tiene que ver en cuánto se degradó el nivel de vida, digo, porque hablamos de Cuchuflito y de las marcas, de las segundas marcas, pero lo cierto es que hay una menor calidad de vida. Es decir, hablar hoy del trueque, que hay más trueque, tal vez en algunos distritos, parecería como decir otra vez, mírenlo. Bueno, lo que ustedes están viendo es el Club del Trueque de la Ciudad de Santa Fe. Acá empezaron durante el mes de febrero cuatro o cinco familias. Son seis mujeres las que administran y las que armaron todo esto. La gente que viene acá los lunes o los jueves, directamente, si no viene, no come. Una madre cambia zapatillas para que sus hijos tengan un plato de comida. O sea, cobran asignación, pero no alcanzan. Y tampoco hay trabajo. Lunes y jueves un montón de gente viene acá para ver ni más ni menos qué se puede comer. Bueno, Aldana, empezaron en febrero con 300, 400 integrantes y hoy son más de 7.000. 8.200 para ser exactos. Uno se da cuenta en estos lugares la necesidad de la gente. La gente primero realiza sus canjes por Facebook y de ahí la gente, digamos, concreta sus canjes y vienen y los intercambian acá. Pero, bueno, nosotras teníamos ganas de hacer algo. Somos cada joven, como hacía mi mamá, como hacía mi papá. Es mucha la necesidad de la gente hoy en día que recurre a estos cambios, ya sea por una prenda, porque las cosas fueron aumentando con el cambio de política y demás. Por ejemplo, antes uno tenía la ropa que le quedaba chica, calzado y demás regalaba. Hoy en día lo canjea por mercadería, alimentos más que nada. Bueno, ¿qué canjeaste? Canje una jarra que no teníamos en mi casa y le di un arroz de kilos que necesitaba la chica. ¿Y cómo son las equivalencias de los productos? El aceite, que es algo que más está elevado su precio, digamos, vale por dos. La hierba, que también es algo que vale bastante, vale dos. Pero yo lo que veo acá es mucha gente que cambia alimentos, mucha gente que depende de este truque para poder comer. Sí, es así. O sea, nosotras no pensamos que iba a ser tan así. Y acá me encuentro con personas que sí, de verdad. O sea, si no llegan algo hoy, no se llega nada para comer y no comen a la noche. Pero acá funcionaba el club del truque en otros momentos de crisis, pero ahora volvieron. Ahora volvieron de vuelta, pero esto no, esto se ve cada vez más la miseria que hay. Fíjate cuántos chicos hay sin comer, cuánta gente está viviendo en la calle. Y la gente viene y cambia cosas fundamentales por esos alimentos básicos que hoy uno necesita. Hay familias que dependen exclusivamente del grupo. La gente necesita de esos canjes para la comida diaria. No hay trabajo tampoco para la gente. Vienen mamás que a veces llevan un mate cocido y un azúcar y es lo que le dan a sus hijos. ¿Hasta qué punto llegó la gente a cambiar el alimento para poder sostener a una familia? Gracias a nuestros compañeros de ADN. Y bueno, ya la presentó Gerardo Romano. Está con nosotros Victoria Tolosa Paz, que es de Frente de Todos en La Plata. Es candidata a intendente de la ciudad de La Plata, lugar donde gobierna Julio Garro, del oficialismo. Está Juan Gómez Centurión, que es de Juntos por el Cambio de Merlo. Tampoco gobierna, digamos, con lo cual, con esto quiero marcar que ninguno gobierna, digamos. Van contra los oficialismos locales, en este caso. Y también está Santiago Bonifati, que es de Consenso 2030, Consenso Federal, el espacio de Roberto La Baña, de Mar del Plata. Mar del Plata tiene la particularidad esta. Que hoy por hoy, el señor Arroyo, que es el actual gobernador... Intendente. Perdón, Intendente, gracias Victoria. Empezó con Cambiemos. Ya prácticamente se corrió, digamos, porque no está con nadie, él es él, ¿no? Y ahora, en el caso de Juntos por el Cambio, van a hacer una interna ahí, entre los cuales está Guillermo Montenegro, digo. Y está el tercer sector, en este caso, que sería... Y Mar del Plata tiene un electorado bastante particular. Estamos mirando esto del Club del Trueque, ¿no? ¿Qué pasa en los distritos donde ustedes están hoy? Digamos, ¿cómo está? ¿Qué les dice? ¿Qué le transmiten los vecinos? Ya, en el caso de los vecinos de Merlo, claramente en muchos casos reconocemos que hay situaciones difíciles. Hay vecinos que están pasando malos momentos, pero sin duda siempre mantienen la fe intacta. Sobre todo Merlo es un distrito que yo siempre digo que tenemos la fórmula de fracaso. Fueron 24 años del doctor Otacé y 4 años de Menéndez. Son 28 años ininterrumpidos de gobiernos peronistas, corruptos, y que han dejado a Merlo en una situación triste. ¿Víctor? Bueno, la verdad que, lamentablemente, en la ciudad de La Plata, esta radiografía del trueque comenzó justamente a partir de que se empezó a sentir la crisis instalada por el gobierno de Macri, de Vidal y de Garro. La expresión más genuina de esa crisis es la propia Plaza San Martín frente a la gobernadora Vidal. Ahí se ve la expresión más caótica de esta crisis, que son cientos y miles de mujeres las manteras, que ni siquiera es el trueque tradicional de alimentos. Van a vender ropa usada, lavada y planchada por ellas mismas para sobrevivir la crisis. Vos me dirás, ¿esto existía en el 2015? No, no existía, por supuesto, 600 manteras en pleno centro de la ciudad. Como no existía el trueque en El Peligro, en San Carlos, en Alto de San Lorenzo, en las localidades de La Plata, está el trueque como mecanismo de supervivencia. Esto no existía en el 2015. Así que, la verdad que esta es la radiografía de la crisis económica de Macri. Santiago, Mar del Plata, Mar del Plata es un momento particular, ¿no? Porque en lo que es conocido como el área del conurbano, crisis cada vez más, ¿no? Mar del Plata en este momento es la capital nacional de la desocupación. Mar del Plata tiene el índice más elevado de gente que busca empleo y gente que no tiene trabajo. Si no fuera por estas ferias, por los intercambios, por la creatividad muchas veces y el instinto de supervivencia que tiene la gente en la ciudad, difícilmente estaríamos en una situación un poco mejor. La verdad que algunos fines de semana largo ayudan, algún impulso, pero Mar del Plata necesita que la Argentina reactive su economía y que en Mar del Plata pongamos en movimiento una cosa más positiva, que esta depresión, esta sensación que hay donde las cosas no se resuelven, ni ahora, ni ayer, y pareciera que en el corto plazo tampoco. Me quedo con las palabras recién, decía Juan Merlo, 24 años de peronismo, ahora... 28, 24 más 4, es la fórmula de fracaso. Esta elección en particular, si uno agarra las tres listas principales al menos, todos tienen peronismo. Últimamente con la incorporación, en este caso de Pichetto, digo, rara, ¿no? Una campaña rara esta. Mirá, en el caso del doctor Pichetto me parece que hemos encontrado un aliado... Bueno, nosotros estamos acostumbrados, digo, somos una coalición de gobierno, tenemos tres partidos que formamos la coalición de gobierno y ampliamos a un candidato, a nuestro candidato vicepresidente que hemos encontrado, evidentemente, el Macri encontró una persona con mismos valores y en el mismo sentido objetivo del país. Bueno, es bastante raro, ¿no? Lo que le sucede a los... No, pero les pregunto por los tres, a ver, los tres espacios tienen peronismo, o sea... No, está bien, el problema es cuando... Es más, yo sería radical, estaría preocupado, porque por primera vez en toda su historia el radicalismo no tiene un candidato a presidente ni vicepresidente. No, pero ¿sabes por qué no tenés que estar preocupado? Porque hay un sector del radicalismo muy serio que está hace tiempo alejándose de la estructura de Cambiemos. Esta cuestión del bipartidismo en la Argentina hace mucho tiempo que no funciona. Y de hecho nuestro frente de todos, incluye un sector muy importante al radicalismo, la cara más quizás legítima de Leopoldo Moró, pero en cada ciudad hay un sector del radicalismo que se alejó de Cambiemos porque no encuentra justamente las banderas del radicalismo asociadas al proyecto económico de Macri. Por eso me resulta muy antiguo el discurso de 28 años de peronismo. A la ciudadanía le exige a los dirigentes políticos que busquemos un norte y un proyecto de ciudad. En La Plata te aseguro que quien te está hablando logra convencer a un sector del radicalismo que vi en mí la posibilidad de gobernar la ciudad y hacerme cargo de los problemas, independientemente de mi procedencia peronista. Busco una ciudad en la cual nos ponga de acuerdo a radicales y a peronistas en función de sacar a la ciudad de La Plata récord también como Mar del Plata en niveles de desocupación. 10.8, superando la media nacional. Esta es la situación de la capital que requiere una diligencia que dejemos de buscar justamente diferencias de nuestros espacios políticos, sino acuerdos para poder gobernar. La convocatoria que hizo Roberto Lavaña en nuestro caso es una convocatoria muy coherente, muy amplia. Una convocatoria para sanar la Argentina, para terminar con esta grieta que tanto daño nos ha hecho. ¿Cómo no va a haber peronistas? ¿Cómo hay radicales, socialistas, vecinalistas, sindicalistas, de Libres del Sur? Nosotros creemos que cuando uno está buscando realmente un gobierno de una unión nacional, las cuestiones de los límites partidarios hay que transgredirlos fuertemente, porque lo que importa es el bien de la patria. Y en este caso creo que cuando se debate futuro y no se debate ni pasado ni un presente triste, me parece que a la Argentina le conviene que no hablemos de partidismos y que hablemos de lo que se quiere hacer. Y mirá que nosotros no contamos con los recursos de los otros espacios, trabajamos de otra manera y sin embargo estamos testimoniando en la política para que la gente crea que más allá de nuestro pasado y nuestro presente triste puede haber un gran futuro. ¿No creen que hay que bajar un poco el tema de la violencia política? Ha pasado, digo, esta semana pasaron dos hechos y voy a mencionar los dos porque ha porreo en los dos espacios, ¿no? Comienzo de semana le pasó en Mendoza, estoy hablando en Godoy Cruz, a una militante del espacio del justicialismo, digamos, de este espacio que lidera Alberto Fernández. Y ayer creo que le pasó a Luis Otero, el candidato a intendente en Avellaneda. Digo, ¿hay que bajar un poco un cambio en todo esto? Mira, a mí, perdón, a mí me, yo tengo, vengo de una semana que fue muy compleja, nos, la verdad que se, pareciera ser que se activaron, se activaron los muchachos y nos robaron carteles. Empezamos ya con el clima más de campaña, más ortodoxo, que los vecinos de Merlo, o sea, pensamos que había, que se había perdido, que se había abandonado Merlo. Y me quedé pensando, perdón, lo de la fórmula, que yo digo que es la fórmula de fracaso, ¿no? A los vecinos de Merlo no les importa si son peronistas, radicales, hincha de River, hincha de Oca, porque la realidad se impone. Tenemos 7 cada 10 vecinos, 8 cada 10 vecinos que no tienen ni cloaca ni agua corriente. 70% de las casas de Merlo están sin asfaltar. Con lo cual no es un problema de partidos políticos, es un problema de decisión política y de solucionar los problemas de los vecinos. ¿Ustedes han tenido casos de...? Mirá, muchísimas. Yo en la ciudad de La Plata, hoy mismo, estuve caminando del barrio Saboya con un grupo de mujeres y de jóvenes. Estacionamos el auto de una compañera experta en el tema de niñez. Caminamos en un barrio muy pobre. Lo dejamos en la puerta del local del periodismo militante, el PM. Una juventud comprometida con un barrio muy pobre. Hicimos una hora de caminata. Cuando volvimos, destrozado la ventanilla del auto. Y te aseguro que no fue un hecho, justamente, de querer robar algo, sino fue una intimidación política de las que venimos sufriendo. Y de las que vengo sufriendo, entre esas, quemaron la unidad básica de Villa Elvira y un grupo de militantes que militan conmigo. Nos rompieron, no solamente la rotura común de banners, que uno puede, entre comillas, estar más o menos acostumbrado. Se han subido a gigantografías de la autopista para tratar, justamente, risueñamente, de vandalizar un cartel con mi cara, de poner cara dura o ridiculizar la imagen de una precandidata intentando a la ciudad de La Plata. Los niveles de violencia van, lamentablemente, subiendo en la ciudad de La Plata, en la capital de la provincia, donde gobierna Julio Garro, al que lo invito a debatir qué propuestas tenemos para la ciudad, pero que cese inmediatamente estos niveles de violencia. Esta es la radiografía de la Argentina. Está la violencia instalada en una grieta que discute de a dos, que no quiere ver que hay terceras opciones. Se agreden, se lastiman, se insultan. Nosotros estamos en otra idea, la Argentina necesita crecer y desarrollarse y en Mar del Plata. Estamos en ese plan, de no entrar en estos debates, porque son debates de poder. Nosotros estamos más cerca de los problemas de la gente. La verdad que nos pasan cosas como a todos, pero no son tan importantes como las cosas que le pasan a nuestros vecinos, que es el hambre, la desocupación y una profunda tristeza que está sufriendo Mar del Plata. Saben que esta mañana, vieron que, los domingos lo pueden escuchar a Iván Jabrosky en Radio 10, no tuvo mejor idea que despertarlo a Luis Brandón. Entiendo despertarlo porque lo acusó a hacerle zancadillas. Hizo polémicas declaraciones. Escuchen lo que decía Luis Brandón esta mañana. Los motivos de la firma son obvios en manifestar públicamente nuestro apoyo al gobierno de Cambiemos. Es ese, nada más. El propósito de la nota es eso, manifestarlo con nombre y apellido. Y yo te digo, no dije que no hay más pobre. Dije que yo les creo al INDEC. Nada más. Ahora, si vos tenés ganas de pelearte conmigo, a ver si me podés hacer una zancadilla, nos ponemos en otros términos. Me preguntaste, ¿por qué la solicitada? Te expliqué. Me decís que las cifras son correctas, pero hay otras mediciones que dan que hay más pobres, que la gente muere de hambre, que el viernes en la noche que hizo frío y River abrió la cancha y fueron 8.000 personas, y después el sábado, el domingo y el lunes que hizo un frío terrible y no fue más nadie. Esa ficción, eso no me lo como yo. Ya está, yo soy muy grande, estoy muy mayor, y ya esas cosas no me las trago. Porque después no aparecieron los 8.000. El viernes aparecieron, era un acto de campaña. Y esto yo ya no me lo... Bueno, ahí estaba, ¿no? Luis Grandoni, muy identificado obviamente con el oficialismo, que descree cifras, que ha aumentado la pobreza. Eso nadie lo puede negar, digo, a esta altura, nadie puede correrse a distritos más, distritos menos, pero en general, yo siempre cito a Claudio Lozano, que no tiene nada que ver con ninguno de los espacios, que me dijo en su estudio con datos del INDEC, hoy, hoy, a números de hoy, vieron que el INDEC mide para atrás, pero con datos actuales, hoy estamos por encima del 36% de pobreza. Es como mucho. Es para descreer qué es lo que pasa hoy en la campaña. Es un montón. La verdad que es un montón. Ahora no conozco a nadie de la Argentina que ahora no le crea al INDEC. Ahora le creemos al INDEC. Tenemos un ex ministro de Economía, que hoy es candidato a gobernador, que decía que no sabía cuántos pobres había, o que contar a los pobres, o que saber qué nivel de pobreza teníamos en la Argentina, era estigmatizarlo. No hay nada más estigmatizante que te ignore, que el Estado te ignore. Hoy, por lo menos, el presidente, cuando tuvo que dar la buena noticia que había bajado la pobreza, y cuando tuvo que decir con mucha tristeza de que había aumentado la pobreza, lo dijo también, con mucha honestidad. La verdad que no comparto. Todo lo contrario a mí me hacía, lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, justamente hoy lo manifestaba Axel Kicillof. Datos más, datos menos, 4 millones de pobres más en la República Argentina desde diciembre del 2015 a la fecha. 12 millones de pobres había cuando nos fuimos del gobierno y hay 16 millones. Pero no es que tirarnos la cifra así, para ver quién tiene razón. La verdad que la gobernadora Vidal, en lugar de reconocer las dificultades que tiene la provincia de Buenos Aires con respecto a la pobreza, pero fundamentalmente con respecto a la desocupación, es anunciado en canales de televisión que hay, en realidad, más desocupados porque hay gente buscando trabajo que antes no buscaba. No, señora gobernadora, hay gente buscando trabajo porque tenía trabajo y lo perdió bajo el proyecto económico de Macri y de Vidal en la provincia de Buenos Aires. 3 de cada 4 empleos son generados por nuestras pymes. Pymes que tuvieron que cerrar a partir del mega tarifazo, de la apertura de importaciones y de un plan económico simplemente apuntado a tasas insuperables en términos de porcentaje, 70% de tasas de interés, fuga de capitales y timba financiera. Ese combo redujo la posibilidad de tener empleo en la provincia. Y la gobernadora no se hace cargo, todo lo contrario. Niega esta desocupación, niega esta pobreza. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Qué no va a dar respuestas? Mar del Plata era la ciudad de las oportunidades. Mis abuelos platenses se fueron a vivir a Mar del Plata porque había trabajo. Mi padre, mendocino, se fue a Mar del Plata porque había trabajo. Yo me quedé en Mar del Plata porque podía desarrollar mi futuro. Hoy los marplatenses buscan irse. Con lo cual esta situación de las grandes urbes de la provincia de Buenos Aires requiere de una intervención de la economía nacional pero también requiere de una intervención en la provincia con un gobernador bonaerense. Hace más de 25 años que nos gobiernan porteños y que a Mar del Plata, por ejemplo, solo la miran con una faceta turística porque están acostumbrados a venir de vacaciones. La gobernadora Vidal, Daniel Sciole, Rucauf, Solá. Creo que el último bonaerense fue este Dualde. Y hoy tenemos una oportunidad con Vali Buca, que es un bonaerense de Cabo Arrabo, para que mire la ciudad de otra manera. Gracias a los tres por haber venido. Gracias a vos. Vamos, ya venimos.